Hola gente del Coderno, yo soy Miguel, bienvenidos una vez más al Politécnico Gran Colombiano. Hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer, entonces los invitamos a que conozcamos todas las actividades que ya tenemos preparadas por ahí. Bueno gente del Coderno, este es un mural gigante que dice Mujer, fue preparado específicamente para celebrarles a las mujeres, la idea es que compraran 5.000 rosas para que los hombres vayan poniendo una cada uno en honor a una mujer y pues vayan llenando el mural. Vamos a hacer el ejercicio pues de poner la rosa. Hola Rosita y pues feliz día. ¿Qué es la Kikol? Laura Giraldo, Daniela, Esmer Riveros. ¿De qué carrera es? Mercado de publicidad. ¿Cómo te ha parecido la celebración que el Polité tenía preparada? Bueno la verdad me ha parecido espectacular porque como sabemos el Día de la Mujer es muy bonito, pues todos los días, pero este día de serie es especial y creo que el Polité ha hecho eso, se ha hecho sentir bien, me han consentido desde que entramos al paradero, todo ha sido espectacular, o sea parece un sueño porque todo está lleno de flores, dulces, súper increíble. Es la primera vez que veo que el Politécnico hace algo por nosotras, las mujeres. Sí, pero aparte que pues nos han dado muchos regales y está todo súper decorado, todo muy interesante. Bueno Laura, te deseo un feliz día, que la sigas pasando rico y pues acá el Canal 13 y el Politécnico Gran Colombiano te deseamos un feliz día y pues que la goces. Ay, muchas gracias y a todas las mujeres les deseo un muy feliz día, que Dios las siga bendiciendo y que les siga dando ese carisma tan lindo que es un don que nos regaló. Bueno, esmero entonces. Quiero que le mandas un saludito bien fuerte con toda la energía a todas las mujeres acá del Poli y pues a las mujeres que quieran. Pues feliz día a todas las mujeres bellas de aquí de Bogotá y que la pasen bien y feliz día a mi mamá que está en la casita ya juiciosa. Bueno, ahora estamos aquí en el mural donde los hombres le escribimos a las mujeres, un mural preparado para que se escriban todos esos mensajes que no se dicen y pues nada, vamos a escribir un mensajito, yo le voy a escribir un mensajito a una mujer que quiero mucho, una mujer que es muy especial para mí. Un saludo para Karen y pues vamos a escribir el mensaje. ¿Cuál es el motivo por qué están vestidos así? Bueno, pues estamos en el Día de la Mujer y nosotros quisimos como tener en cuenta a Alicia del Poder de Maravillas. Doctor Raúl, ¿qué están haciendo acá? No, pues es una actividad básica de bombas, pegaremos dulces, hacemos figuras de animales, de flores, de cosas así y pues les vamos entregando dulces a cada persona, a cada mujer. ¿Cómo te llamas? Lorena. ¿De qué programa eres? Soy de Hotelería. Bien, Lorena. Bueno, Lorena, te deseo un feliz día, estás muy bonita y pues un saludo para el cuaderno. Un saludo a todas las mujeres. No, un beso para nosotros. Adiós. Gente del Poder, no, yo me despido. Yo soy Miguel. Nos despedimos de acá con una celebración del Día de la Mujer. Esperamos que las mujeres la sigan gozando, la sigan pasando bien. Un saludo a todas las mujeres colombianas. Esperamos que si no se despeguen de acá del Poder, no sigan conectados. Que hay muchas cosas buenas para ver.